¿Qué cuenta Ernesto Villegas? ¿Qué me cuentan con Versadito aquí? Bueno, presidente, un saludo a los teques y a Miranda todas. Miren, quiero ante que todo felicitar al Estado Miranda porque tuvo una extraordinaria participación en esa jornada del 2 y 3 de marzo. Y lo otro, decirle sencillamente para hacerlo con Versadito, presidente, que sin proponérnoslo, el nacimiento de esta gran misión con el llamado a registro en 103 plazas Bolívar de todo el país, terminó convirtiéndose en la práctica en un festival. Ya es un festival. Es un festival. Esto es un festival. A veces nos queda una cantidad de material que pudimos observar por la transmisión de Venezuela de Televisión que hizo un operativo. De verdad, felicito a Venezolanas de Televisión, a todo su equipo, trabajadores, trabajadoras, en todas las plazas Bolívar. Y el protagonista fue el cultor, la cultora. ¿Qué me dice Ana Cecilia? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué me cuentas? Bueno, tomando la palabra, es un festival, es un festín. Sí, sábado y domingo registrando gente maravillosa, cultores, gente de cofradías, gente maravillosa, niños, muchachos, cedulados, por supuesto, practicantes de música. Creo que fue una celebración. Y como dice Connie Méndez, El que nace en Venezuela, ya lo vamos preparando. Al decir venezolano, ya lo dice uno cantando. El secreto, compañero, es algo muy personal. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Esa es Venezuela. Esa es Venezuela. Iván Pérez Rossi. ¿Cómo la viste? Cuéntamela. Presidente, yo estoy sorprendido de la cantidad de personas que se registraron. Los reportes que nos llegaban de todos los pueblos del interior del Callao, de la parte más alejada del país. Tomando en cuenta que fueron solo 103 municipios de los 300, o sea, la tercera parte de los municipios. Correcto. Y yo me sorprendo porque a mí me tocó estar en la Plaza Bolívar de Caracas, donde llegaban los cultores, personas analfabetas, poetas genuinos, que querían que le publicaran sus libros, sus sonetos, sus poemas, sus décimas. Y el juguetero, los fabricantes de trompos, de volantines, de papagayos, en fin, carritos de todo. Mira qué bueno era lo que llegó. Mira, Iván Pérez Rossi, ha sido sabidada tu intervención. Llegaron los golfeados de los teques. Ah, Silita. Total que... No te llevo nada, Pérez Rossi. Muy hermoso lo que estás diciendo, porque yo lo pude ver. Sila y yo nos pusimos a ver la transmisión completa. Una fiesta. Una fiesta. Y hombres y mujeres de la mayor humildad, con su cuatro cantando, recitando. Bueno, había gente de todas las edades. Impresionante, Pérez Rossi. Sí, no, ayer, por ejemplo, en la Plaza Bolívar, cinco y media de la tarde, a pleno sol, y las colas eran enormes. Entonces, yo sorprendido totalmente. Yo no esperé, yo sabía que se iba a hacer un buen censo, pero no pensé que iba a ir tanta gente. Bueno, con tu permiso le voy a meter el diente al primero. Me guarda. Ah, aquí hay para todo. Me guarda mi parte. ¿No me diga que fue? Presidente, y todos presentes. Estamos muy emocionados. Vivimos de verdad la fiesta de la tradición, pero no nada más de la tradición, sino de lo que somos como venezolanos. Están emocionados cada uno de los que estaban allí registrándose, pero además muy comprometidos. Están todos ahora a la espera, a la espera de lo que vendrá. Y esas estrategias que nos corresponde ahora a través de esos siete vértices, porque ya iniciamos el primero, que es el vértice uno, donde ese vértice va a darle continuidad, por supuesto, en ese primer momento que iniciamos el sábado pasado, con 103 municipios. La próxima semana estaremos dándole continuidad, pero ese vértice número uno se va a ver reflejado en los otros siete vértices, a través de las estrategias y las mesas de trabajo que debemos hacer ahora para la construcción colectiva de esos procesos y esa metodología para poder dar atención a esta gran cantidad. O sea, es un compromiso muy grande, pero además, una vez más, agradecemos el apoyo que tenemos del gobierno venezolano. Muchas gracias por la enorme alegría que nos ha dado a todos los artistas, a todos los cultores, a todos los entes patrimoniales, además a los artesanos. Este censo ha sido muy hermoso. Muchísimas gracias. Y esto es cultura. Como dice la consigna, esto sí es cultura, cultura popular. El tequeño es de los teques y no de por allá. Noel Márquez, ¿qué me dice? Chico, ¿cómo suenan los tambores por allá? Sonaron durísimo, presidente. Ayer se expresó, en este censo se expresó, la Venezuela multiétnica y pluricultural. Mandato constitucional establecido en nuestro peambulo. La vocería la llevó el pueblo, gracias al apoyo de un gobierno que usted dirige, que usted está al frente, y nos ha dado la posibilidad, y nos ha dado la misión, la gran misión, para tomar contacto con ese corazón de nuestro pueblo. Para que de esa manera, nuestro pueblo pueda verse expresado en su espiritualidad, en la defensa de la identidad nacional, como ese gran valor que nos caracteriza como venezolanos. Así que, sigue las puertas abiertas, sigue el censo, el censo continúa, así que nos seguimos invitando para las próximas alcaldías que están convocadas para seguir el censo. Y luego de eso, las respuestas, por supuesto, que estamos totalmente seguros que nuestro gobierno va a dar siempre, en una visión compartida, pueblo-gobierno. Así que, presidente, esa gran fiesta que ocurrió este fin de semana, se la agradecemos a usted, que tuvo la visión y asumió el compromiso y la responsabilidad de avanzar por este camino de la reivindicación de los cultores de la República Bolivariana de Venezuela. Yo tengo aquí algunos numeritos. Javier, ¿qué me dices, Javier? Pero ya va, espérate. Mira lo que me llegó aquí. Tómalo aquí, mira. Mira. Estos son unos tequeños, perdón, unos golfeados espectaculares. Estos golfeados compiten con los golfeados de El Junquito. ¿No? Con los golfeados de Petare. No me pronuncio, soy imparcial. Pero mira, 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 mira. Este quesito viene de dónde? El huarico, ¿verdad? Mirandino. Quesito. Y esto está, mira, 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 mira. Mira cómo está. Suavecito, vale. Mira. Mira, 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 mira. Ayúdame, Javier. Presidente. Saludos, presidente. Bueno, los tequeños para que nos rindan a todos hay que rayarlos. Porque somos muchos. Presidente, eso fue una gran fiesta. A mí me tocó estar en el estado Lara. visitamos Barquisimeto, Carora, Quíbor, El Tocuyo, Sanare, de verdad, el pueblo venezolano mostrando su arte, bailando, una gran fiesta, gente organizada que además venía de los sitios más recónditos. Voy a darle golfeadito a Silita, vale. Está bien. Golfeadito, vale. Está exquisito. Exquisito. Dale ahí para ver. Métele un dientico ahí. Está bueno. Sigue, Javier. Sí, presidente. Entonces, bueno, la gente organizada de los lugares más apartados con sus cofradías, con sus agrupaciones, poetas, cultores populares, garroteros. Vimos una gran fiesta en el estado Lara, de verdad. Estoy muy agradecido con el pueblo del estado Lara por todo el recibimiento que nos dieron, lo que nos enseñaron, lo que nos mostraron. Y bueno, también un pueblo que está muy consciente de sus necesidades. A nosotros nos encantó que nos... Yo fui con la viceministra Mari Penyam del Ministerio de Cultura, con el ministro Ernesto Villegas y nos interceptaban en la calle y nos decían, mira, necesitamos en la escuela cuatro cuatros de cuatro cuerdas, dos cuatros de seis cuerdas, un equipo de sonido porque a veces las voces no nos dan material, telas para hacer nuestros vestuarios. O sea, ya la gente tiene sus requerimientos y está organizada y ya sabe que necesita para continuar una tradición que además vienen desarrollando desde hace muchísimos años con o sin apoyo porque es así y si de repente el alcalde del momento no los apoya, ellos agarran y hacen una vaquita entre ellos y hacen sus vestuarios y la tradición no para. Y no debe parar jamás. Si algún sector ha resistido en unas condiciones difíciles, es el sector de nuestra cultura, la cultura de la tradición, la cultura popular. Ahora, fíjense estos números. Como yo sé que los periodistas de CNN, Agencia F, W, A, Associates Pred, están tan pendientes de las buenas noticias de Venezuela y quieren difundir solo noticias buenas, yo les puedo decir que en los primeros 103 municipios de la inscripción, que es apenas un tercio, son 335 municipios. En dos días, en una fiesta popular, en 103 plazas Bolívar, de 103 municipios, se han registrado e inscrito en pesanditos 66.634 cultores y culturas, todos pertenecientes a nuestra cultura. Aquí Ernesto Villegas me hizo llegar un documento bien bueno, bien bueno. ¿Ves? Nosotros ya teníamos pensado venir a Miranda antes de la inscripción, pero como es la vida, ¿verdad? el primer estado del país en cultores y cultoras registrado, el estado Miranda con 7.651 7.651 cultores, perdón, estado Miranda. Lo que es la vida, ¿verdad? ¡Viva! 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 Lo que es la vida. Arrancandito. Arrancandito. El segundo estado, mi amado estado Zulia. Tercer lugar, Carabobo, Falcón, Laragua, Caracas. Ernesto, aquí volvieron a poner, Ernesto, volvieron a poner Distrito Capital. y Caracas se llama Caracas. Ni distrito, ni capital. Ese es el ente administrativo. Nosotros somos Caracas. Caraqueños y caraqueñas. Lo voy a decir un millón de veces hasta que más nunca se comete el error de nombrarnos Distrito Capital. Entonces yo, como nacido en Caracas, sería que si la gente de Aragua, jaragueña, si los nacidos en Azuate, que son azotiguenses, si la gente de Miranda son mirandinos, nosotros seríamos Distrito Capitaleño. ¿De acuerdo a esta gente? ¿Ah? Aquí está el profesor Omar Hurtado Ragiusen, nuevo presidente del Centro Nacional de la Historia. Omar Hurtado, todo el apoyo junto al gran Pedro Calzadilla del Centro de América Latina y el Caribe. Bueno, aquí tengo los números. Buenas noches, presidente, muchas gracias por ese honor porque se ha hablado de la cultura y esta es una fiesta cultural. Lo terminamos de ver con la muestra del Joropo Tuyeron y con las manifestaciones que hemos visto toda esta noche. Ser presidente del Centro Nacional de Historia, presidente, es un honor pero además es una enorme responsabilidad porque es una entidad nacional que ha sido presidida entre otros por Pedro Calzadilla y nosotros decíamos ayer en una entrevista radial a una emisora subiana que no hay historia sin cultura. Por ejemplo, los que combatieron en Carabobos la noche anterior tuvieron una fiesta de tambores y de bailes para demostrar que el pueblo patriota tenía la moral alta. Quiero decir que desde el Centro Nacional de Estudios Históricos y de la oficina del cronista de Caracas que me honro también en dirigir tienen las puertas abiertas los cultores para hacernos llegar su producción que trataremos de difundirla a través de materiales impresos que el país conozca el valor de la cultura venezolana sobre la que reside sin ningún lugar a duda nuestra historia nacional. Nuestra conciencia nacional reside en la cultura. Presidente, gracias por el honor de ponerme a presidir el Centro Nacional de Historia y colocar sobre nuestros hombros esa enorme responsabilidad. Trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Profesor, maestro de varias generaciones, profesor Omar Hurtado Rajiudsen. Rajiudsen viene de la India, viene de tierra sagrada de la India. Y tengo estos números acá que me facilitó Ernesto Villegas. Más allá de lo cuantitativo, se inscribieron cultores desde 14 años hasta 90 y pico de años, hasta una cultura de 100 años de Barlovento nos mandó un video bellísimo, un video bellísimo. Priscila se llama. Priscila. Vive en el 23 de enero, presidente. Vive en el 23 de enero, ¿tú tienes el video? Ah, tanta eficiencia me asusta. Ah, tanta eficiencia nos puede hacer daño. Adelante video con Priscila, 100 años. Priscila. Yo, veterano, soy sanguanera, tenemos más de 35 años trabajando y yo invito a todas aquellas personas que les simpatice el trabajo de San Juan que lo hagan porque todos tenemos que revivir el país con lo nuestro, con lo nuestro, porque esto de aquí en adelante va cada vez más propio y así que todos tengo que encontrar para trabajar. Priscila, ¿qué te ha parecido este proceso de registro de cultores de la Gran Misión Viva de Venezuela? Excelente. Yo, siempre dije, el presidente se tiene que acordar de la justicia. Gracias a Dios, gracias a Chávez, que está en cáncer, que para nosotros no está muerto, por lo menos para mí. Está vivo, mira, se puede lo que está conmigo en todas las escuelas. Qué belleza, con 100 años. Rosalía, gracias, Rosalía. Movimiento de Mujeres. Presente, pues, mi saludo. Entonces, desde 14 años hasta 100 años, ¿en qué áreas se inscribieron? ¿Verdad? Aquí pusieron los números, pero no pusieron porcentaje en la torta. Las tortas son para porcentaje. en música y canto, artesanía, danza, instrumentos, artes escénicas, artes de imagen y espacio, ritmo de raíz tradicional, artes del libro y la lectura, artes audiovisuales, luthier, constructores de instrumentos, vi muchos titiriteros, titiriteras, muñequeros y muñequeras, pero por montones, hermosas, Silita y yo vimos hermosos testimonios de compatriotas, mujeres, muñequeras, de hombres, bellísimos testimonios. No hay que olvidar que el gran Armando Reverón fue un gran muñequero y el gran Aquiles Nazoa. Tenemos una tradición hermosísima de muñequeros, muñequeras, titiriteros. ¿Ah? Igualmente se registraron cultores, artistas, investigadores de música, canto, danza, ritmo, practicantes de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, ya declarado por el UNESCO, practicantes de disciplinas artísticas, géneros musicales, dancísticos, en el más alto y amplio contenido. En cada uno de los vértices, cada quien se conectó, se inscribió, lo cual es algo importante. Se inscribió gente con trayectoria de uno a cinco años, el 14%, aquí sí le pusieron, Ernesto. No te acaso el tiempo, pero aquí sí. Silia, de uno a cinco años de experiencia, el 14%, de seis a diez años de experiencia, el 14%, de once a quince años, el 11%, de dieciséis a veinte años, ya hago una cosa seria, pues, diez por ciento, de veintiuno a veinticinco años, ocho por ciento, de veintiséis a treinta años, siete punto cinco por ciento, y una cifra impresionante, porque es la cifra más alta en porcentaje, con más de treinta años de práctica, experiencia y trayectoria, el treinta y cuatro por ciento de los que se inscribieron, más de treinta años. Habla, Ernesto, habla, habla. Sí, presidente, mire, es que creo que estos resultados de esta primera jornada que van a ser complementados con las de las siguientes fases, van a ser motivo de estudio por mucho tiempo, presidente. Es insuficiente el tiempo que tenemos de distancia respecto de lo sucedido para interpretar del todo lo que este pueblo ha expresado en estas dieciocho horas, presidente, porque no fueron cuarenta y ocho, fueron dos jornadas de nueve horas en apenas dieciocho horas de abierta la ventana para la visibilidad de nuestra diversidad cultural, mire el caracaso cultural que se ha producido. Eso es verdaderamente histórico, presidente. El venezolanazo cultural y apenas fue un tercio de los trescientos treinta y cinco municipios. El próximo sábado y domingo viene la inscripción en otro grupo de municipios. Hay que propagandizarla bien y después viene la inscripción para completar los trescientos treinta y cinco municipios. Y como dice Ernesto, vamos evaluando, analizando, y se está levantando en Venezuela el más poderoso movimiento cultural que se haya conocido en la historia de nuestro país y de América Latina y el mundo. Estamos dando ejemplo al mundo entero de defensa de nuestros valores y nuestra cultura.